El día de ayer, Nadia, ¿eh? Así fue, sí. Bueno, bienvenido, Maqueda. Muchas gracias, gracias por... Bienvenido. Gracias. Vamos a ir hasta el jurado, por favor, pero antes quiero recordar que tenemos la opción número 2, ahí está, viendo en pantalla, para que puedan ver a Maqueda, obviamente, en la siguiente ronda de competencia. Así es. Quiero empezar con el maestro Maya, por favor, Robson, lo que te pareció la presentación de Maqueda, adelante. A mí, su interpretación a mí me gustó mucho. Por ahí vio algunos problemas técnicos. Pero me gustaría, si se puede, me gustaría dar la devolución a Dani. Bueno, gracias, maestro. Muchas gracias. Espera, espera, antes que des la devolución. Sí, sí, sí. Ya sé que son solamente dos jurados por favor. Pero yo le quiero decir a Maqueda que tenés mucha onda. Mirá que a la vida hay que ponerle onda. Yo no sé si onda es un talento o se nace, pero disfrutá de esa onda. Pero tenés mucha onda, de verdad te digo. Me parece que tenés mucho carismo, mucho sabor. Son de esas personas que tienen sabor cuando le ves. Bueno, a ver, quiero organizar la cosa. Robson, entonces, no va a dar su devolución. Va a cédsela a Dani. Sí, prefiero hacérsela a Dani. Dale, perfecto. Dani, te escuchamos. Bueno, Maqueda, yo creo que tenemos que empezar a reconstruir la confianza. Mira, siento que estabas un poco, no sé, nervioso o la presión quizás hizo que tu concentración no estuviera a tope, ¿verdad? Hubo algunos problemas allá al inicio del tempo y bueno, eso hizo que te concentraras ya durante toda la canción, ¿verdad? Pero, pero, utilizaste muy bien la elocuencia para poder zafar, digamos, o tratar de maquillar ese momento difícil que estabas pasando al no tener esa buena referencia de, no sé si de tu sonido o del tempo que se perdió un poquito, ¿verdad? Más allá de todo eso, lo importante siempre es seguir. Vos lo hiciste heroicamente, heroicamente. Únicamente, destaco eso, nunca hay que quedarse callado y estuviste pescando todo el tiempo donde entrar correctamente en el tempo, ¿verdad? Así que yo destaco eso, Maqueda, estar bajo presión es diferente, es muy diferente que, por ejemplo, tener una presentación, digamos, normal en una ronda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace la capilla, te saca ese verdadero yo, ¿verdad? Y esa presión hace que de repente podamos ir puliendo muchas cosas. Así que, de igual manera, yo te deseo lo mejor, deseo que te vaya bien ahora la capilla. Ojalá que puedas salvarte, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Y bueno, felicitarte nuevamente por mantenerte firme siempre en el escenario. Bien, Maqueda. Oscar, ¿qué viste vos de esta presentación, por favor? Yo coincido plenamente con Dani. Maqueda empezó inseguro, transmitió con los ojos inclusive esa inseguridad. Yo me di cuenta, ¿verdad? Increíblemente en la segunda parte, la parte más alta del tema, la parte más complicada del tema, sí se lució, ¿verdad? Tuvo mucha actitud, tuvo fuerza. Más allá de algunos fraseos, como dice el maestro Dani, el tempo le jugó una mala pasada en algunos fraseos. Pero también coincido que él lo suplió muy bien con actitud, con fuerza, con presencia. Para mí no fue la mejor de las presentaciones que yo he visto por televisión, ¿verdad? Pero estuvo bien, bien. Yo solamente critico el, sobre todo la primera parte del tema. ¿Te olvidaste la letra? ¿Te ganó el tiempo? Lo que pasó en realidad fue que desde el principio tuve ese inconveniente, ¿verdad? Porque prácticamente la canción no tiene intro, entonces como que por algo emotivo en realidad no la encontré, ¿verdad? Pero porque yo empiezo, o sea, al cabo de dos, dos negras ya o una, ya tengo que empezar, ¿verdad? Entonces como que me descoloco eso desde el primer momento. Igual intenté ignorarlo porque claramente dije, no, de esta tengo que hacer. Pero bueno, son cosas que pasan y valoro mucho el veredicto de cada uno de los jurados. Y les agradezco mucho, agradezco a mis compañeros también porque me aplaudieron, porque se dieron cuenta, ¿verdad? De ese problemita. Y nada, espero de igual manera que a la gente le haya gustado esta canción. Yo soy súper fan de esta canción, de este artista y de otros artistas también así. Y nada, les mando un beso desde acá, desde este set, hasta sus casas. Ahí está. Gracias, por favor, adelante. Gracias, caballero.